Ocho días antes del rodaje de la serie, así es la vuelta, el equipo de Teleantioquia se trasladó a Guatapé. En medio de la pandemia visitó las locaciones y pidió los permisos. Los habitantes del pueblo más colorido del país lo recibieron con las puertas abiertas. Y en este momento estamos en Guatapé, que uno se vuelve los ojos de las personas que están afuera. Entonces uno lee el guión, estos son los personajes, estos son los lugares donde van a vivir y uno comienza a buscar y a buscar. Más de 40 personas, entre actores, productores, vestuaristas y maquilladores, rodaron durante tres días para recrear en escena la violencia y abusos contra las menores de edad en el departamento. Personaje oscuro que se aprovecha de su estatus para abusar de una menor de edad y manipular todo para que no se den cuenta. Ella se va reprimiendo sentimientos a medida que va creciendo también por el hecho de que pueda ser juzgada, de que pueda ser atacada y principalmente amenazada. Es un médico que por su labor, estar de turno, se da cuenta de unas anomalías de una familia donde entran con una bebé y su madre resulta ser menor de edad. La historia de los jóvenes Soledad y Junior recorriendo 13 ciudades de Colombia comienza esta noche a las 8 y 30 por Teleantioquia.